Hola que tal, los saludo les habla Angelo Rico, director de Experium.es y los últimos días los mercados financieros nos han mostrado un profundo movimiento bajista vertical y rápido movimientos bajistas acompañados de una gran volatilidad y una gran volatilidad originada en noticias que desde cualquier punto de vista son inverosímiles por ejemplo la noticia que tiene que ver con el arresto del vicepresidente financiero de una de las compañías de teléfonos móviles más importantes de la China esta noticia desde el punto de vista corporativo desafortunadamente ya hace parte de la normalidad y en este sentido no tendría por qué haber movido o haber tenido un impacto significativo en los mercados de acciones más allá de las propias acciones de esta compañía china sin embargo parece que los mercados definitivamente están echados hacia abajo parece que la parte, el componente más importante de los mercados que es su propia psicología, que es su propia tendencia psicológica esa parte parece que definitivamente está tirada hacia abajo y en este sentido cualquier noticia negativa o insignificante colaborará o ayudará para que esta tendencia para que este inicio de tendencia se mantenga y se sostenga en el tiempo este aspecto es muy importante porque en circunstancias normales del mercado el arresto del vicepresidente financiero de cualquier compañía no debería tener un impacto tan significativo y tan profundo en los mercados financieros en general y mucho menos en los mercados globalizados pero el solo hecho de que esta noticia haya tenido un impacto negativo y profundo en los mercados nos hace resaltar el hecho de que la tendencia o el hecho de que la psicología del mercado definitivamente es negativa son muchas otras noticias las que están colaborando para que ahora mismo los mercados financieros en Wall Street, europeos, asiáticos o latinoamericanos o emerging markets son muchas las noticias que están colaborando para que probablemente estemos al inicio de un nuevo movimiento bajista aquí voy a comenzar con un aspecto gráfico que todos deberíamos comprender fácilmente y que si no lo comprendemos ya va siendo hora de que lo hagamos y de que lo interioricemos el primer aspecto en este caso gráfico es el siguiente la manera fácil y la manera práctica para comprender que se ha iniciado un movimiento bajista es cuando ya no tenemos sucesivos máximos mayores y sucesivos mínimos mayores sino que a continuación lo que tenemos son sucesivos máximos menores acompañados de sucesivos mínimos menores cada mínimo es inferior al mínimo anterior y cada máximo es inferior al máximo anterior esto lo que me refleja es un cambio en la dirección en la tendencia y por supuesto cualquier cambio en la dirección de la tendencia lo que me está significando es que estamos ante un cambio en la psicología de los mercados estamos ante un cambio de las expectativas de los mercados y en ese sentido debo recordar lo siguiente los precios de los activos financieros de cualquier activo pero en este caso de los activos financieros los precios de las acciones, de los bonos, de las monedas, de los índices bursátiles y de cualquier otro activo negociado en la bolsa de valores los precios de los activos no reflejan el presente no explican el pasado lo que están reflejando son las expectativas que los agentes económicos y los operadores bursátiles tienen acerca del futuro ¿qué quiere decir esto? que los precios de los activos no descuentan el presente y no descuentan el pasado descuentan el futuro porque se basan las expectativas que sobre el futuro tenemos los inversionistas los traders y los agentes de la economía pero existen otras cuestiones que son más bien fundamentales estructurales y macroeconómicas que lentamente, paulatinamente están moviendo el mercado hacia una tendencia claramente bajista y entre estas situaciones existen peligros para la macroeconomía global que muy posiblemente por todos nosotros son bien conocidos uno de ellos es el enfrentamiento comercial entre los Estados Unidos y la China un enfrentamiento comercial que se evidencia a través del manejo de los aranceles los aranceles son aquellos impuestos que impone un país a las importaciones desde otro país o desde otra región económica generalmente los países imponen aranceles para proteger la producción nacional eso es lo que está ocurriendo ahora mismo entre los Estados Unidos y China entre ellos dos se están imponiendo aranceles a las importaciones y a esto se le denomina una guerra comercial el segundo aspecto o el segundo peligro para la macroeconomía global es el llamado Brexit o el mecanismo a través del cual Inglaterra se está separando de la Unión Europea existen muchas implicaciones para la negociación del Brexit recordemos que la lógica que apoya la existencia de la Unión Europea es la libre movilización de seres humanos del capital y de las mercancías esto tiene muchas implicaciones sobre la economía pero lógicamente la Unión Europea como un todo es mucho más fuerte es mucho más sólido y es mucho más grande que Inglaterra como un único país y en ese sentido es fácil entender que el Brexit perjudica a Inglaterra pero que tiene un impacto insignificante en el tamaño de la economía combinada de la Unión Europea eso es un segundo aspecto que nosotros debemos tener en el radar un tercer aspecto es el siguiente y es el enfriamiento de la economía de China recordemos que China como país hoy en día es la segunda potencia global la economía china se está enfriando se está enfriando su sector bancario se está enfriando su sector servicios se están enfriando sus exportaciones por lo tanto esto está teniendo un impacto negativo en su balanza comercial y en su balanza de pagos la economía china está teniendo un aterrizaje no un aterrizaje duro pero sí un aterrizaje suave pero lógicamente la China es uno de los motores del crecimiento global y el solo hecho de que este país esté ralentizando su crecimiento implica que la economía global también va a haber ralentizado su crecimiento y esto a pesar de que los Estados Unidos de América sigue creciendo a tasas muy interesantes y muy importantes entonces la ralentización de la economía china es un aspecto que también debemos tener en el radar existe otro punto que también es muy relevante y que desde mi punto de vista es el más importante para los mercados y es el que tiene que ver con el precio del dinero recordemos que el dinero, los dólares, los euros, los yenes el dinero local, cualquier moneda el precio del dinero son los tipos de interés o las tasas de interés ¿por qué? porque sencillamente si yo necesito tomar prestado dinero ese dinero me lo prestarán a un tipo de interés y yo lo tendré que devolver tendré que devolver el dinero que he tomado prestado es decir, el principal más los intereses que me han cobrado por lo tanto los tipos de interés es el precio del dinero lo que está ocurriendo en este momento con la economía de los Estados Unidos es que su banco central la Reserva Federal de los Estados Unidos está subiendo los tipos de interés y lo está haciendo porque están avizorando presiones inflacionarias en la economía los precios de los activos están en niveles históricamente altos y podemos hablar del mercado de acciones de activos financieros y también podemos hablar del mercado inmobiliario entonces la Reserva Federal ve presiones inflacionarias en el futuro inmediato y como ellos lo que intentan es prevenir antes que curar comienzan a subir los tipos de interés para enfriar la economía y permitir que a largo plazo se mantenga el crecimiento en su máximo potencial sin embargo el efecto colateral cuando cualquier banco central del mundo pero en este caso la Reserva Federal el efecto colateral cuando subes los tipos de interés es que el crédito se encarece los agentes económicos comienzan a tomar menos dinero prestado y la economía se está enfriando que es lo que al final quiere la Reserva Federal esto también tiene implicaciones en los mercados financieros uno de los componentes más importantes de los mercados es el apalancamiento apalancarse en bolsa es tomar dinero prestado para comprar acciones tomar dinero prestado para comprar bonos tomar dinero prestado para invertir o para hacer trading pero claro, a medida que los tipos de interés van subiendo cada vez los traders, los inversionistas y los agentes económicos tienen menos estímulos para tomar dinero prestado e invertir o hacer trading por supuesto que a medida que esta secuencia de hechos va ocurriendo el dinero que entra a la bolsa comienza a disminuir y a medida que el dinero circulante en bolsa comienza a disminuir la capacidad de compra de los agentes también se comienza a reducir entonces estamos en un mercado que sigue en niveles que son históricamente altos y estamos al mismo tiempo en un mercado en el cual tenemos menos dinero entrando en él y por lo tanto tenemos muchos vendedores potenciales pero pocos compradores con capacidad de caja para seguir comprando eso por un lado pero con menos intenciones de comprar porque los precios siguen estando altos tenemos menos dinero para comprar pero además los precios están muy altos y por lo tanto aparco mis intenciones de comprar yo creo que ese es el tecnicismo más importante que todos debemos tener en cuenta en los mercados financieros ahora, una de las preguntas más frecuentes que me hacen es la siguiente Angelo, si ocurre una crisis, ¿en qué invierto? Angelo, si ocurre una crisis, ¿cuánto dinero invierto? Angelo, si ocurre lo que tú estás diciendo ¿cuál es el nivel de riesgo que debo asumir? ¿dónde me debo meter? ¿o en qué me tengo que enfocar? mi respuesta siempre es la siguiente yo no sé porque yo no te conozco yo no sé porque yo no sé cuál es tu nivel de ahorro yo no lo sé porque no sé cuál es tu nivel de ingresos yo no sé cuál es tu edad yo no conozco tu perfil de riesgo yo no comprendo cuál es tu apetito por riesgo desconozco la situación de tus finanzas personales actuales pero lo más importante desconozco lo que tienes en la cabeza no sé si estás entrenado no sé si conoces cuáles son las variables clave a tener en cuenta no sé si sabes leer el mercado desconozco cuál es tu experiencia no sé cuáles son tus resultados es muy difícil decirle a alguien lo que tiene que hacer dónde se tiene que meter o cuál es el riesgo que debería asumir si no lo conoces si no conoces los detalles ¿quiénes conocen esos detalles? pues cada uno de ustedes cada persona conoce cuál es su situación financiera cada persona sabe cuál es su experiencia es cada persona la que conoce cuáles son sus resultados es cada persona la que sabe cuál es su nivel de ahorros su nivel de ingresos es cada persona la que debería conocer por obligación ojo por obligación cuál es su perfil de riesgo el perfil de riesgo tiene que ver con nuestra edad tiene que ver con nuestro carácter tiene que ver con nuestras finanzas personales tiene que ver con nuestras circunstancias personales tiene que ver con nuestra educación financiera tiene que ver con nuestra mentalidad el perfil de riesgo es la combinación de muchos factores que nos dicen tú deberías invertir en esto pero deberías evitar esto en este sentido yo repito lo que en muchas ocasiones he dicho lo que es bueno para mí puede que no sea bueno para otras personas lo que es bueno para otras personas puede que no sea bueno para mí ¿quién es el que tiene que decidir eso? pues lo tengo que decidir yo y lo tengo que decidir con criterio, con educación y con entrenamiento claro cuando tú no tienes criterio, cuando no tienes educación financiera y cuando no tienes entrenamiento pues lógicamente no tienes herramientas para decidir lógicamente desconoces tu perfil de riesgo lógicamente desconoces dónde podrías y dónde deberías identificar y buscar las oportunidades lógicamente se pueden presentar las oportunidades pero las podrías dejar pasar o las tendrías que dejar pasar sencillamente por ignorancia o porque no sabes lo que haces la próxima crisis yo creo que está muy cerca porque la anterior crisis importante fue en el año 2008 por lo tanto ya han pasado 10 años de expansión en los mercados financieros y a medida que pasa el tiempo se van acumulando circunstancias que pueden permitir o que se pueden convertir en el catalizador o en el disparador de la próxima crisis financiera o de la próxima crisis bursátil o de la próxima crisis económica lo más importante llegados a ese punto son las variables que yo acabo de comentar nosotros no podemos controlar lo que hacen los mercados nosotros no podemos controlar las variables que afectan a los mercados lo único que nosotros podemos controlar es lo que tenemos por dentro es el conocimiento que hemos acumulado es el entrenamiento que hemos adquirido son las habilidades que hemos desarrollado es el nivel de comprensión que tenemos acerca del mundo que nos rodea de la economía, de la bolsa de todos aquellos aspectos que determinan o que son importantes para nuestras finanzas para nuestras inversiones para nuestros negocios y para nuestro futuro financiero en eso es en lo que nos tenemos que enfocar en las variables que podemos controlar y que son internas educación, mentalidad, entrenamiento, criterio y carácter recuerda si este video te ha gustado pulgar arriba y a compartir en todas tus redes sociales si eres nuevo en nuestro canal recuerda dos cosas la primera de ellas por favor suscríbete la segunda es hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con inversiones con trading, con finanzas o con emprendimiento por favor escríbelo abajo en los comentarios recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en la descripción de este video me despido muchas gracias por tu atención hasta la próxima si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado lo único que tiene que ser es ir siguiéndole la pista al DAO y eso es porque tendrá este comportamiento si uno analiza